Vamos a ver qué tal Metepequense, ¿verdad? Muy bien, ya, ya Ya lo sé, porque a veces decían Metepequeño Y bueno gente, acá están mis amigas, pues en su sesión fotográfica Giza Carolina y Kate Mandrychina Estamos acá todavía en Metepec Dando la vuelta, paseando, conociendo Y estamos bastante felices, bastante contentas Porque la verdad vinimos a Metepec Y dijimos que íbamos a grabar algunas cositas Pero nos hemos encontrado con lugares, con gente maravillosa Está la gente bastante alegre Les voy a decir por qué están felices Acá de tomar garañona Y si quieren ver cómo tomaron esa garañona Por favor vayan a mi video anterior Porque ahí se los voy a dejar De hecho se los voy a poner aquí abajo en la cajilla de información Seguimos recorriendo acá a Metepec Pueblito mágico hermoso Me ha encantado De hecho yo había... ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen tanto? No, 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 por la carañona No, 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 por la carañona Nos venimos alegres y dispuestos Ok Yo la verdad es que lo escuchaba hablar Y no entendía eso de alegre y dispuesto Entonces nada, si ustedes entienden que es alegre y dispuesto Por favor coméntenlo aquí abajo en la cajilla de comentarios Y en este momento estoy que no puedo... O sea, no sé ni cómo seguirle este video Porque creo que la altura me está afectando muchísimo Me agito súper rápido Ahorita vamos rumbo a probar Unas cosas ricas y deliciosas De acá de Metepec Acá está la banda Gise, esta es la alcohólica No, pero tú sabes que es un tomo Y si algo me gusta, tiene que ser algo como Es especial Y esto que ahora es como Gise acaba de encontrar su bebida ¡No lo tompes! ¡No lo tompes! Esta vez voy a llegar a probar nuevamente la garañona Pero en un lugar bastante popular Tal vez La garañona es el lugar tradicional de venta de la garañona Es el 2 de abril La que nos hicieron favor de entrar ahorita es una preparación Familiar para amigos Como dice la señora Angelina Pero ahorita en el 2 de abril es el lugar comercial Donde la gente que pueda venir a Metepec puede probar la garañona Tú sabes que a mí mucha gente me decía Camarín, pero tienes que ir allá a probarlo ¿No te asusta un poco? A mí sí Al contrario ¿Por qué me va a asustar? La fila se sigue Ok, entonces te emociona, ¿verdad? Claro Acá vamos a llegar, ya estamos al frente del 2 de abril Vamos a probar la garañona tradicional La verdad Esto es lo primero que vamos a probar en este video Porque vamos a empezar a probar muchísimas cosas De acá de Metepec Así bastante interesantes Vente Muy sabrosa, se las recomiendo ¿Sí? Sí, mucho ¿Y cuánto normalmente toma? Ah, una vez al mes paso por aquí a saludar a los amigos Tres vasitos y ya nos vamos Cuando come uno, este es un buen digestivo Con tres está usted, perfecto Se quita el estrés, se quitan las presiones Bueno gente, estamos aquí, vamos a probar Amigo, ¿qué tal la garañona? Está muy rica Soy de Metepec y no probar la garañona es una grosería ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Panamá ¿De Panamá? Allá no existe la garañona ¿Nada de nada? No, nada de nada O sea, Lucita, los que nos ven desde Panamá Está muy rica Muy rica ¿Saben qué tiene la garañona adentro? El sabor y alcohol No, yo no la he probado tampoco No la he probado, ¿y tú? Yo tampoco Pero veo un vaso al frente tuyo No es mío Gente, por acá tengo mi garañona Oye, me la llenaron hasta el tope ¿Pueden creer eso? Esta es la garañona original La tradicional Ya me advirtieron que está un poco fuerte Como yo no soporto tanto el alcohol Se me está regando Vamos a ver qué tal Mira Mira Yo te voy a dar esto Gente, eso está Está demasiado fuerte De hecho, yo me voy a sentar aquí, ¿ok? ¡Ey! ¡Mira! ¡Peguita! Sí, te pegó, ¿eh? Sí, te pegó Espérate Oye, que te ve el aire ¿Qué sientes? Siento como que me sopló el viento de la Rosa de Guadalupe Te lo juro Esto está bastante fuerte Pero rico Está rico Como que gusta Cuando va bajando por aquí Sentí como algo súper caliente Súper caliente al bajar por aquí Así No, no, no le puedo explicar Muy famoso el mosquito No sé si pueden ir al centro de Toluca A los portales A probar el mosquito Esto es lo típico de aquí de Toluca Por así decir Para él Yo estoy aquí afuera del bar el 2 de abril La verdad En este lugar pues en donde es tradicional la garañona La probé de aquí del bar del 2 de abril Y me parece un poco fuerte No me atrevería a tomar ni siquiera medio vaso Para serle franca por lo que sentí Ahora me siento un poco feliz No lo puedo negar Te vas a sentir un poco feliz Pero bueno Al parecer pues nunca te dicen los ingredientes exactos que tienes Solamente que es una bebida Pues a base de hierbas y todo eso Pero lo que sí comenta todo el mundo Es que no puedes venir a Metepec E irte de aquí sin probar la garañona Porque definitivamente pues es una bebida Que representa muchísimo este lugar Y ahora sí mis amores Vamos a seguir probando cositas acá en Metepec Y bueno aquí estamos ¿Eres youtube? ¿Quién de Panamá? ¡Sí! ¿Cómo sabes? Porque he visto varios videos tuyos ¿Cuál has visto? Cuando fuiste en la Ciudad de México ¿Cuál de todos? Cuando fueron creo que a... No me acuerdo si fue cuando estuviste con una de tus amigas ¿Con Gise Carolina? Creo que sí ¿Y qué tal si te la presento en este momento? No, mi esposa me pega No, quédate aquí te la voy a llamar Gise ¡Gise! ¡Gise! ¿Qué? ¡Aca afuera hay un fan! ¡Guau! ¡Ven a saludarlo! ¿Desde cuándo has visto los videos? Uy ya tiene mucho desde... Digo que... Me acuerdo que te dijiste que eras de Panamá Y que te gustaba mucho la... La... la cultura mexicana ¡Sí! Yo cuando la vi dije... Creo que es ella ¡Ah! Te vi con la cámara y dije... Sí, sí, es ella ¿Te atreviste? Sí, dije... ¡Ahí está Gise! Oye, estoy probando... Oye, estoy probando... Pues, ¿qué te pareció esa bebida? Oye, me encantó muchísimo La verdad, la bebida tiene un sabor muy profundo, muy celestial, muy de los dioses ¡Uy! Recomendada 100% ¡Todo eso! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Yo compré una botella porque realmente necesitaba llevarme esa botella Que traemos otra botella O sea, que tenemos dos botellas de garrañona Imagínense lo bueno que puede estar, o sea, de verdad Y nosotros no tomamos O tú no... ¿O tú sí tomas? ¡No, no, 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 no! Que no la vean en Rusia, por favor Y ahora después de esa garrañona que nos probamos Pues sencillamente vamos a probar Pero ahora comida, porque hace bastante hambre Ya es hora de la comida Y nada, yo he estado deseando este momento desde que llegué a Metepec Pero bueno, finalmente pues... ¡Vamos por ello! Ya estamos acá instalados en el restaurante Me gusta que este menú, cada una de las cositas que vas a pedir pues tiene nombre de artista Así que si no sabes qué pedir, solamente busca a tu artista favorito y listo, pide eso Acaba de llegar una de las cositas que pedí que es mi sopita azteca Ustedes saben que yo siempre les digo que en México no podemos pedir por separado porque sirven demasiada comida Miren todo esto Tengo que contarles una breve historia acerca de la sopa azteca en mi vida Yo había subido al volcán nevado de Toluca año 2015 y yo me estaba muriendo ahí arriba Lo único que me salvó fue la sopa azteca Y como hoy tomé la garrañona y eso me destruyó la vida No, no me destruyó Pero sí me dejó como que así, le pedí de nuevo la sopa azteca para que me salve Oigan yo voy a empezar, esta gente pidió comida pero no lo voy a esperar porque tengo antes Y todas así de... Lo siento ¿Qué es lo primero que se echa aquí? Yo, yo La tortilla La tortilla Ya, tortilla Ahí va el quesito Luego el aguacate, verdad, chicharroncito un poquito ¿Esto qué es? El de chile El de chile ¿Y eso qué significa? Pica No pica Dice que no pica Recuerden que cuando decimos que no pica, quiere decir que pica Bueno, la cremita, gente, es importante, ¿ok? Wow A ver ¿Qué tal? Esto es de los dioses Te lo juro, creo que la hicieron en Teotihuacán La ciudad de los dioses mexicanos porque en verdad está delicioso, te lo juro Ay Katia, de verdad que me voy a comer esto, comenta un poquito ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy preparando mi comida Un taquito Un taquibiri Un taquibiri ¿De qué es tu taco? De arrachera con queso fundido, yo no sé, yo me estoy comiendo esto, tú se ven Te disculpen, con permiso, gente Son unas enchiladas verdes con arrachera y se llaman... Atelita Bueno, gente, por acá ya terminamos, miren que esto quedó vacío, por allá no hay nada Y nos agarró un poco la noche, se está haciendo de noche, son más o menos 7 y 15, 7 y media Pero vamos rumbo a un lugar en donde cortan papelito, bueno yo le digo cortar papelito, no estoy segura de cómo se llame, pero tengo mucha curiosidad por saber cómo se hace ese trabajo, entonces vamos hacia allá Miren cómo se ve desde aquí, este lugar, no está lindo, maravilloso Los he visto ¿Ha visto alguno de los videos? Sí, sí A ver, ¿cuál video ha visto? No sé, he visto muchos, son de Panamá Saludos a, no sé, no sé quién, a mi familia Bye A ver, vamos a conocer el tema este del... Papel picado ¿Cómo es papel picado? Papel picado ¿De qué se trata esto? El papel picado son carpetas de papel que se utilizan la mayoría de las veces para adornar las fiestas tradicionales del Éxito Hacemos referencia, creo que todo el mundo vio la película de Coco Sí, Coco El pueblo estaba adornado con papel picado Ok Ese es el tipo de papel que vamos a ver ahorita Son papeles que se hacen con cincel y se hace todo a mano Y uno puede elegir su diseño o los diseños ya son... Hay diseños que ya son tradicionales, pero si tú quieres, por ejemplo, para una boda, para unos 15 años, para algún evento especial Te ponen los nombres y el motivo de la fiesta Oh, qué bueno, vamos a conocer entonces cómo funciona ese proceso del papel picado A mí me encanta, sirven para decorar muy bonito Y cuando me vaya a casa, pues me voy a llevar algunos Ahorita les... Ahorita les traigo al maestro ¿Al maestro? Es el papá del maestro ¡Hola! ¿Qué pasa? Bien, bien, gracias ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Hola, Sergio ¡Wow! Sergio, chocas la mano bien fuerte, tienes mucha fuerza La historia del papel picado en México viene de las épocas de las haciendas A donde se elaboraba pues a través de tijeras En ese entonces lo elaboraban los peones de los hacendados para festividades Después pues ya con la entrada de los españoles a México A su vez con ellos vienen varios chinos, vienen frailes también evangelizadores Y pues ya empiezan a introducir lo que es la técnica ya de cincelado, olvidándose de la tijera La artesanía propia pues es nativa del estado de Puebla La técnica tradicional pues son martillos de fierro No, es también para que, no, no, no se, no, no, no tengan mucho, un poquito a mí ¡Wow! Y por decir ahorita les muestro, eh, un biombo que tengo en pie Se elaboraron en pie ¡Wow! ¡Catrina! ¡Uy, sí es bien! ¡Oye, qué cosa más cool! Miren gente, todo es papel Estamos acá en el taller, nos acaban de ofrecer un chocito de anís ¿Esto trae alcohol o no trae alcohol? Poquito Poquito Dicen que poquito Aquí la gente de verdad que es demasiado amable, siempre se están ofreciendo cositas ¡Wow! ¡Catrina se lo va a probar! ¡Ay, sí huele a anís! A mí me gusta muchísimo el té de anís El té que yo tomo no tiene alcohol ¿Cómo? ¡Sal! ¡Ay, está alcohólica, se lo quiere tomar! ¡Oye, por favor! Uno, dos, tres ¡Salud! ¡Woo! A ver En Metepeca, cuando son las fiestas tradicionales Se acostumbra regalar a la gente, ofrecerles licor de sabores Durante el recorrido, como una forma de convidarles la alegría de la fiesta Finalmente aprendí cómo es que se hacen esos papeles picados Como uno ve por todo México, alrededor de todo México, ¿verdad? Y dice que se han visto esos papeles picados así tan bonitos, tan hermosos Qué cool que pudimos salir para hacer esta colaboración acá en Metepec Con Cata, también con Gise Ambas subieron un video a su canal Se los voy a dejar aquí abajo para que vayan y lo chequen Y en verdad muchísimas gracias a nuestros amigos Por tenernos todo el amor, toda la paciencia Todo el amor, toda la paciencia, todo el cariño para darnos este recorrido desde Metepec Entonces nada, yo soy Katrin Boyce Si les gustó este video, por favor denle me gusta Compártanlo con sus amigos Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Y denle click a la campanita Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar de subir un nuevo video Nos vemos y bye bye Nos encontramos con Deni Ella cumple 15 añitos el día de hoy Es hoy, es hoy Y para los que no saben qué significa Deni ¿Qué significa Deni en...? Es flor en otomí Ajá, yeeees Que Dios te siga bendiciendo, que cumpla muchos años más Que te ponga muy bonita Y que te vea una mujer de mil ¡Eso! ¡Yeees! ¡Yeees! ¡Yeees!